En este momento particular, difícil, que nos toca vivir, les quiero contar que el PEPAM, el Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores, que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, sigue trabajando y proponiendo actividades a partir de dos modalidades básicas. Por un lado, el área virtual, que es el área con el que contamos desde hace unos años con sus talleres virtuales, que tienen abierta su inscripción. Pueden escribirnos a pepamvirtual.com para recibir más información y eventualmente inscribirse si les interesa alguno de esos talleres. Y por otro lado, tenemos una modalidad nueva que llamamos PEPAM en línea, que consiste en propuestas y actividades diseñadas por los y las docentes de PEPAM, que están pensadas especialmente para adultos mayores, pero que son abiertas a la comunidad. Entonces, yo los invito a buscarnos en Facebook, a escribirnos a pepamvirtual.com o a buscar la página web que tiene el PEPAM, en la página de la Facultad de Humanidades, para buscar estas propuestas y seguir vinculados y seguir acompañándonos en estos momentos en los que nos tenemos que quedar en casa. ¡Gracias!